Es fundamental tener en cuenta esta campaña nacional de vacunación contra sarampión y poliomelitis. Cabe destacar que es una campaña en donde todas las entidades públicas, ya sea los centros de salud de nuestra ciudad, tanto los municipales, provinciales como el Hospital de San José, van a estar realizando al mismo tiempo la campaña desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. Lo que se busca en esta campaña es que toda la población que tenga entre 13 meses y 4 años inclusive pueda recibir esta dosis adicional. ¿Para qué? Justamente para prevenir la reaparición de estas enfermedades. Cabe destacar que en nuestro país, gracias a la vacunación, se pudo controlar y actualmente no contamos con casos que estén activos. Por lo tanto, la vacunación lo que busca es seguir garantizando este mismo estado de salud en los niños y las niñas. Por lo tanto, tenemos que asistir, tenemos que consultar a los centros de salud más cercanos que tengamos para poder recibir esta dosis adicional en el caso de esta población, ¿no? De 13 meses a 4 años inclusive. ¿Cómo van a trabajar los centros de salud? Los centros de salud tienen un teléfono de contacto y a su vez tienen un amplio horario de funcionamiento. En el Osvaldo Guifre, que está en el barrio de Perucho, de 7 de la mañana a 13 horas, va a estar disponible tanto el WhatsApp para que puedan consultar y mandar una foto del carnet de vacunación para hacer alguna consulta. No solamente sobre este refuerzo, sino sobre alguna vacuna que esté faltando del calendario obligatorio. Y si no pueden asistir personalmente para ir coordinando los turnos, lo mismo en el Nicolás Tabela. Tiene un amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Podrán asistir personalmente o hacer consultas por WhatsApp, que quizá es un poco más fácil y a su vez coordinar el horario que les sea más conveniente para la vacunación. Si no coordina horario, ¿es por orden de llegada? Exactamente, se puede coordinar horario, también es por orden de llegada, por ahí para la comodidad, para poder, digamos, ver los horarios de los jardines o de los distintos espacios. Pueden llamar para no tener tanta espera en el momento de la vacunación. ¿Documentación a llevar? Lo importante es que lleven el carnet de vacunación que ya tengan, digamos, ese niño o esa niña. En el caso de no tener carnet de vacunación, se les puede confeccionar el carnet en el mismo lugar. Pero es importante conocer cuáles fueron las dosis que ya tienen aplicadas para esto. Corroborar, digamos, si a su vez falta alguna otra vacuna. Es importante saber que esta vacunación de refuerzo puede aplicarse junto con otras vacunas. No, digamos, no hay ningún inconveniente en completar calendario y a su vez realizar esta dosis de refuerzo. ¿Cuántos centros de salud forman parte de lo que va a ser la campaña nacional? En este caso vamos a tener por áreas programáticas. En el barrio de Perucho va a ser el Centro Osvaldo Guifre. En el Colorado va a ser el Nicolás Tabela. Aquí en el barrio El Brillante va a ser el CAPS Ambrosetti, que es provincial. Y en la parte céntrica de la ciudad va a estar destinada hacia el Hospital de San José. ¿Las demás vacunas van a seguir con los programas habituales? Exactamente. Siempre se está garantizando la vacunación en todos estos mismos centros de salud que te mencioné. Garantizando que en cada barrio las personas puedan acercarse y tengan acceso fácil a poder completar estos carnetos obligatorios. Vemos una sala muy concurrida. Se están brindando muchos servicios aquí en el SIC. En cuanto a salud, ¿los pueden nombrar? Exactamente. En el día de hoy tenemos a la odontóloga Karen Miret. Está la pediatra Ivana Barreiro. Tenemos la médica clínica también, que está Nancy Martínez atendiendo en este momento. Así que cuando ustedes entraron vieron que estaba como muy concurrida la sala de espera. Digamos, gracias a nuestro intendente también, que garantiza un montón de recursos para poder tener contratados muchos profesionales que garantizan la salud de la población. Contamos con nutricionistas, con psicólogos, médicos clínicos, pediatras, obstétricas. Y no me quiero olvidar de ninguno, pero tenemos también hasta puericultora y ginecóloga que está asistiendo una vez al mes aquí al Centro de Salud. Por último, ¿cómo les fue acompañando la primavera a los estudiantes con las campañas? Tuvimos muy buena recepción, incluso en los lugares donde estuvimos, con nuestro puesto sanitario, digamos, haciendo un poco de difusión de salud sexual y reproductiva y no reproductiva. Nos demandaron justamente que estemos como muy presentes. Tienen muchas dudas, muchas inquietudes. Así que bueno, estuvimos también en el Consejo de Liberantes Estudiantil, también participando con un proyecto que los chicos estaban queriendo implementar. Así que fuimos a contarles un poco cómo estábamos trabajando actualmente y siempre con la presencia, ¿no? A donde por ahí nos convocan, tratamos de estar presentes para seguir difundiendo esa información. ¿Se puede contar algo del proyecto? El proyecto, lo que quería en realidad era tener como un consultorio para adolescentes. Entonces, lo que fuimos a comentarles justamente es cómo estamos trabajando con el STOY, que es un espacio de asesoramiento adolescente que ya contamos en los centros de salud. Y a su vez, no tenemos un espacio físico definido para adolescentes, pero sí contamos con el servicio para la atención, tanto de nutrición, psicología, medicina clínica. Por lo tanto, parte del proyecto era muy viable, ya que está funcionando actualmente en los centros de salud. Muchas gracias, María Luz. ¿Algo más que le gustaría agregar? Hoy a las 18 horas, en el Consejo de Liberantes, esperamos a todos y todas, se va a hacer una ronda informativa sobre interrupción voluntaria del embarazo. Van a estar participando socorristas, también abogadas, con el derecho a decidir, nosotros desde los centros de salud y también Norma Hernández del Hospital de Colón. Gracias. 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 Gracias.